Cambiamos completamente de tema. En octubre se registrará un fuerte golpe al bolsillo de los chilenos. La razón, una nueva alza a las cuentas de la luz, la cual llegaría hasta un 22% para conversar sobre este tema. Nos acompaña Andrea Sepúlveda, directora de Energías Renovables y Eficiencia Energética de INACAP. Andrea, lo primero, muchísimas gracias por estar acá en 24 horas. Muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Bueno, cuéntanos un poquito, partamos analizando un poco este proceso que ya estamos viviendo desde julio, que fue donde tuvimos quizás la primera alza, y ahora ya hay que empezar a pensar en octubre, donde se vendría la siguiente alza. Todo esto, me imagino, forma parte del proceso del descongelamiento que estamos viviendo en las tarifas, ¿no? Así es, efectivamente, para poder comprender ese proceso de descongelamiento tenemos que entender tal vez cómo se estructura y qué es lo que pagamos en la cuenta de la luz, como le llamamos todos los chilenos, ¿cierto?, a lo que pagamos mensualmente por electricidad. Y lo que pagamos finalmente es una descomposición. Nosotros pagamos desde que se genera la electricidad, ¿cierto?, las centrales, las centrales de carbón, por ejemplo, diésel, renovables, etcétera. Pagamos también lo que es la transmisión, es decir, todas las grandes torres, ¿cierto?, que están en los caminos, etcétera. Y finalmente también pagamos una componente de distribución. Entonces, históricamente, se han firmado ciertos contratos entre empresas generadoras y las empresas de distribución, que son finalmente las que nos entregan y las que nos proveen el servicio en nuestros hogares. Esos contratos finalmente van aumentando y van cambiando. Por lo tanto, lo que nosotros pagamos, principalmente el 70% de la cuenta de la luz, es un promedio ponderado de una cantidad distintas de contratos que finalmente se reflejan en nuestras cuentas de la luz, ¿ya? El regulador fija las tarifas para un segmento de clientes que son los clientes regulados. Nosotros en nuestras casas somos clientes regulados, muchos comercios, muchas pequeñas industrias son clientes regulados. Y hay otro segmento que son los clientes libres, los de grandes consumos, ¿ya? ¿Qué serían los de menos 350 watts? De 500 kilovatts. De 500 son, ya, perfecto. Exactamente. La diferencia en términos de potencia contratada y la que nos define como clientes regulados son 500 kilovatts. Perfecto. Ya, nosotros en nuestras casas somos clientes regulados. Entonces, estos procesos tarifarios ocurren dos veces en el año. En general en enero y en general en julio. Y se calcula a través de la Comisión Nacional de Energía un proceso bien complejo, un modelo tarifario. ¿Qué es lo que ocurrió el año 2019? Un poco abordando tu pregunta, ¿cierto? Se congelaron las tarifas. ¿Por qué? Porque el año 2019 estábamos en plena crisis social, ¿cierto? Y se iba a producir en ese momento un alza aproximada del 9.2% en las cuentas de la luz. Imagínate lo que hubiera sido eso. Claro. ¿Cierto? Entonces, lo que en ese minuto el gobierno de turno hizo, dijo, no vamos a subir ese 9%, vamos a congelar el precio. Por ejemplo, si ponemos un número, si pagamos 100, vamos a seguir pagando 100 hasta el día de hoy, cuando ya se destapa, está hoy, ¿cierto? Porque se generó una bolsa de dinero y no se aumentó el precio, por ejemplo, a 120. Esa diferencia de los 20, por ejemplo, generó una bolsa que hoy... Que se fue acumulando, acumulando, acumulando. Exactamente. Que se fue acumulando. Y, de hecho, no fue el único proceso de estabilización tarifaria o de congelamiento. El año 2019 tuvimos el primero, el año 2022 tuvimos el segundo. Recién asumido el gobierno, ¿no? Que también venía una alza importante y decidieron ahí ponerle... Frenarla. Frenarla también. Claro, porque en el fondo la bolsa, que se había estimado que al final es una deuda, ¿cierto? Entre las generadoras y las empresas distribuidoras, se agotó tan rápido que finalmente el sistema no alcanzó, ¿cierto? A solventarlo y se iba a generar una segunda alza de tarifa y eso también fue frenado. Y eso es lo que hoy día estamos, en el fondo, destapando y finalmente poniéndonos al día de una deuda que teníamos desde el año 2019. Pues sin dicho, toda deuda se paga y eso es lo que estamos viviendo ahora. O sea, ya vimos esta alza que fue en julio, en octubre vendría la siguiente y también se habla de enero, que enero podría ser también una alza bastante importante y lo que conversábamos y veíamos también en la semana era que la preocupación que había, particularmente en esta que afecta principalmente a los hogares residenciales, cerca del 85% de los hogares finalmente, ¿no? Exacto. ¿Y por qué lo vemos? En julio. Porque los procesos, como yo te he comentado, ocurren en enero y en julio. Dos procesos que se llaman precios de nudo promedio, es decir, las tarifas reguladas, ¿ya? En enero no ocurrió y eso está desfasado a julio. Por lo tanto, este aumento, ¿cierto? Y este volver a calcular las tarifas fue a través de un proyecto de ley del presidente actual, ¿cierto? Que salió en enero y dijo, bueno, vamos a resolver de alguna manera la deuda que históricamente tenemos desde el año 2019 y a fijar procesos de subsidio también o evaluar estos subsidios para un poco paliar las alzas en las cuentas de la luz. Entonces, es un proceso escalonado de aumento. Partimos en junio con un descongelamiento del pago a la distribuidora. Después tenemos un nuevo aumento en julio porque el proceso que tenía que ser de fijación de enero se traslada para julio y ahora en octubre vamos a vivir un tercer proceso de aumento tarifario con los precios de nudo que debieron haberse publicado en el mes de julio, pero está desfasado para octubre, ¿ya? Y eso va a afectar principalmente a todos los clientes residenciales. No tan medida, o sea, a ver, es como entre un 12% y un 22% más o menos lo que se proyecta en términos de aumento del precio de la energía eléctrica, pero el aumento sustancial lo vamos a ver reflejado en enero del 2025. Justo voy a consultar por eso porque varios expertos dicen que, claro, hemos visto ya alzas, pero enero al parecer sería el mes más preocupante en cuanto alza. Quizás lo de ahora también genera ruido en medio del contexto que hemos estado viviendo en el último tiempo tras esta crisis que vivieron las eléctricas y, claro, conocer una alza en medio de gente que estuvo prácticamente dos semanas sin luz, me imagino que genera un poco más de ruido, pero enero al parecer sería el mes donde más sufrirían los bolsillos en términos de alza, ¿no? Es tal cual y se proyecta entre un 50, 55, 60% de aumento, obviamente dependiendo de en qué zona geográfica te encuentres, qué tarifa tengas. La zona norte tiene un poquito, porque veíamos que Copiapó, por ejemplo, era el que tenía el máximo para esta fecha, hasta un 22%. Así es, Copiapó, Antofagasta, en general la zona norte tiene precios más caros y también aumentos más caros por la zona geográfica. Pero este aumento que tú comentas del 60% va a ser sustancial y va a afectar efectivamente el bolsillo de todos los chilenos, ¿ya? Un poco respondiendo a tu pregunta de por qué va a subir, porque vamos a comenzar a devolver esta bolsa de dinero, ¿cierto?, que históricamente teníamos como deuda. ¿Y cómo se va a reflejar eso en nuestras boletas? Los clientes que somos, por ejemplo, yo en mi casa, ¿cierto?, que consumimos bajo 300 kilowatt hora al mes. Fíjese ahí en su boleta cuánto consume. Es importante muchas veces entender también la boleta. Eso es súper importante, también podemos conversar de eso. Esos clientes, que son los clientes que tienen un consumo bajo estos 350 kilowatt hora, desde enero van a empezar a pagar un sobrecosto de 22 pesos el kilowatt hora, ¿ya? Aparte, obviamente, de la fijación de estos precios de nudo, que van a aumentar porque van a activarse estos nuevos contratos, ¿cierto?, que estamos pagando porque se indexa, por ejemplo, por dólar, por IPC, que también ha aumentado mucho en el último tiempo. Además de esos indexadores, vamos a pagar estos 22 pesos por kilowatt hora hasta el año 2027 sostenido. Es harto rato. O sea, es harto... Me imagino que ahí juega un rol muy importante los subsidios también, ¿o no? Se espera que la próxima semana se presente un proyecto de ley con este subsidio que ya conocimos en julio, que se busca triplicar, ahora llegará a cerca de 4,7 millones de hogares. Va a ser importante tomar medidas en ese sentido, ¿no? Sí, efectivamente, el subsidio es algo que va a ayudar a los bolsillos de los chilenos. Es una gran medida que va a afectar principalmente a la población más vulnerable. Pero eso no es todo. El alza de tarifas también nos genera una oportunidad para que podamos nosotros en nuestros hogares, primero, educarnos en termos de energía. Tú me preguntabas, por ejemplo, aprender a leer la boleta. Es muy importante. Uno realmente recibe esa boleta, ve muchos números, ve muchas cosas que realmente no entienden. Imagino que es importante conocer también el consumo que está teniendo uno. Explícanos si puede un poquito... Sí, es compleja porque tiene mucha información. Por ejemplo, ¿tú sabes qué tarifa tienes en tu casa? La verdad no. Como que me meto, pago lo que... Eso, tú pagas. Y muchos chilenos hacemos lo mismo. Sí. ¿Sabes cuánta energía consumes, por ejemplo, mensual? No. Tampoco. No tengo un promedio. O sea, uno de repente ve como el gráfico. Claro, el gráfico. Además, ya no llegan físicamente las boletas. O sea, muchas llegan por internet y finalmente uno se fija en el monto y cumple. Con pagar, finalmente. O tienes pago automático, ¿cierto? Y te despreocupa. Exacto. También, que otro de los términos que mucha gente ocupa también. Claro, mira. Vaya ahí a la boleta y vea dónde está el número de cliente, dónde está su dirección. Vea la tarifa. ¿Ya? La tarifa es súper importante porque cuando hablamos de alzas de tarifas, ¿cierto? Que nos afectan directamente el bolsillo. Estamos hablando de los pesos que vamos a pagar al final de mes. Y ese cálculo, finalmente, es una multiplicación de precio por consumo. Por lo tanto, una de las soluciones, aparte de los subsidios, ¿ya? Que es algo paliativo pero momentáneo, es hacer gestión energética en nuestros hogares. ¿Ya? Y la gestión energética tú la puedes hacer primero entendiendo qué tarifa estás pagando mes a mes. Entonces, hay algunas tarifas que las tarifas más sencillas que pagamos nosotros es la BT1. Bueno, no quiero ser muy técnica en el concepto, pero es la tarifa más básica, ¿ya? Y esa tarifa no distingue por horario de consumo. Es decir, si tú consumes a las 6 de la tarde y prendes la secadora, por ejemplo, es lo mismo que lo hagas a las 10 de la noche o a las 3 de la tarde. Ya. Pero hay otra tarifa que es muy interesante, que es la tarifa flexible, ¿ya? Que algunas empresas... Que entra a jugar la hora, ¿o no? Exactamente. Y ahí la hora de consumo no es tan trivial porque si tú consumes después de las 6 de la tarde, en horario punta, que se llama en Chile... Funciona como el metro, podríamos hacer una... Tal cual, tal cual. Te sale un 30% más caro el consumo eléctrico. Por lo tanto, ahí ya no es tan trivial usar la secadora o usar la lavadora en un horario punta. Y ese horario es desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, ¿ya? Hay que considerar muchas veces eso, que puede generar un ahorro finalmente. De todas maneras. O sea, la tarifa flexible está hecha para que tú generes un ahorro y tiene un incentivo en el fondo para que en los momentos de mayor demanda a nivel nacional, desde un punto de vista eléctrico, tú puedas reducir. Eso es desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y ya desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana, tú tienes un incentivo porque te sale un 30% más barata la energía que de día, por ejemplo. Prácticamente un horario en donde comúnmente no se ocupa tanta energía. Por eso también quizás cambia los horarios de lavar la ropa para algunos. Por ejemplo. Puede ser más económico, ¿no? Claro. Lo otro que se ha hablado bastante en el último tiempo tiene que ver con el consumo fantasma. Un término que se hizo muy popular, sobre todo ahora en julio. Sí. ¿Qué tan efectivo el consumo fantasma, el hecho de gestionar mejor eso, por ejemplo? Mira, súper buena pregunta porque muchos dejamos cargado, por ejemplo, el cargador puesto. El celular, uno desconecta el celular y se va, no más muchas veces. Claro, o la pantalla, ¿cierto? Apagamos la pantalla, pero queda prendida, ¿cierto? Esta lucecita que finalmente son consumos, fantasmas porque no se ven, pero están. Es una medida de eficiencia energética de ahorrar. Esa y muchas otras más. O sea, yo te hablaba del tema tarifario, de conocer finalmente en qué horario pudiésemos consumir. Pero el tema de la eficiencia energética en el hogar, es decir, de poder ser más eficientes, por ejemplo, usar iluminación LED, también es una medida de ahorro energético a largo plazo, a pesar que es un poco más caro, a la larga finalmente es un ahorro. Tener electrodomésticos, por ejemplo, eficientes, es decir, fíjate cuando vayas a comprar un calefactor, un refrigerador, que sea A, es decir que... Sí, ese parche que no viene de etiqueta, digamos, sino que explica finalmente cuál es la funcionalidad que tiene. En términos energéticos, el artefacto, ¿no? Exactamente. Tiene que ser A, ese es como el más eficiente. Ese es el más eficiente. Preocúpate, por ejemplo, si vas a usar la secadora o la levadora, por ejemplo, que sea carga completa, va a ocupar la misma cantidad de energía, pero vas a estar lavando más ropa. Eso también es gestión energética en nuestros hogares. Esas son medidas, por ejemplo, súper fáciles. También son medidas, por ejemplo, cuando tú vas a comprar una vivienda, preocúpate que tenga una buena orientación, ¿ya? Orientación norte, por ejemplo, oriente. Por la luz, natural, digamos. Aprovechar la luz natural es una medida muy básica y muy útil de eficiencia energética, ¿ya? También usar, por ejemplo, cortinas blackout o termopanel ayuda en gran medida a que tú puedas mantener, por ejemplo, el calor y eso es una medida para invierno y para verano. Bueno, ahora seguimos con los días fríos. Me imagino que todavía están las recomendaciones de cerrar, tener bien selladas los espacios, por ejemplo. Comienza ya, de alguna manera, la gente, yo creo que internalizó un poco en esta última alza, gestionar mejor su vivienda, ¿no? Porque también juega un rol importante la vivienda, ¿no? De todas maneras. Y ese es también nuestro rol, ¿cierto? Yo soy directora en el área de energía desde INACAP. Y eso es un poco también nuestra motivación, de educar a las personas, de hacer que entiendan que el uso eficiente de la energía depende de todo y con medidas súper simples. Tú lo comentabas. Sellar, por ejemplo, las ventanas, las puertas con estas gomas, ¿cierto? Estos burletes es una medida súper sencilla de bajo costo. No tienes que comprar un gran equipo, ¿cierto? Ni incurrir en grandes gastos y puede generar un impacto no solo al bolsillo, sino que también recordemos que reducir tu kilowatt hora también genera un beneficio muy, muy relevante para el medio ambiente, finalmente, que es lo que queremos todos también. Y ahí, por ejemplo, ahora ya de a poquito, de a poquito se va oscureciendo un poquito más tarde. Eso también beneficia, ¿no? O sea, llegan un buen momento, digamos, cambiadora que en algún momento tienen que pasar considerando estas alzas de la luz, ¿no? Sí, de todas maneras, aprovechar la luz natural es esencial. Incluso cuando tenemos que lavar, por ejemplo, ropa, cuestionémonos dos veces si queremos usar la secadora, aprovechemos también los días de calor y sequemos, por ejemplo, toda la ropa al aire y aprovechando también la luz solar y el calor, que eso también nos va a generar ahorrar energía y también cuidar el medio ambiente. Esas son medidas y tips básicos que a veces no nos cuestionamos en nuestras casas y que nos pueden ayudar a paliar estas alzas que estamos enfrentando por temas de las cuentas de la luz. En medio de toda esta situación me ha tocado cubrir harto esto y ha empezado a resurgir y he conversado con gente de la industria las energías renovables, que en algún momento se veía como algo para las empresas, como algo para los más grandes. Hoy día no, hoy día hay hogares que están apostando, hay una serie de subsidios también que apoyan muchas veces estas iniciativas. ¿Cómo ha ido evolucionando? La otra vez conversaba con alguien de la energía renovable y desde que se supo esta alza de la luz comenzaron a preguntar, a preguntar, a preguntar. ¿Es factible para una casa también los paneles solares instalar todo este tipo de mecanismos? Mira, cada vez es más posible. Lo primero, antes de comprarte un sistema solar de autoconsumo, es ser eficientes. Todas las medidas y todos los tips que conversamos antes es la primera medida. La eficiencia energética es y debe ser la primera línea para poder enfrentar una gestión energética sostenible. Cuando tú ya has reducido tu consumo al máximo, entonces viene la segunda capa que es, ok, la energía que yo ya no puedo reducir porque tenemos, ¿cierto? La energía es un servicio básico para poder vivir, para poder progresar, ¿cierto? Tú entonces partes pensando, bueno, ok, esta energía ya no quiero que venga de la red porque no estoy segura de dónde viene esa energía. Puede venir de una central diésel, de una central de carbón, de gas natural. Ojalá de energías renovables, pero son grandes centrales. Entonces diversifiquemos y ahí viene el concepto del autoconsumo. Es decir, en mi casa, en mi departamento, en el edificio, ¿cierto? O en las casas, podemos instalar proyectos solares. ¿Y de repente entenderlo como una inversión? Claro, porque a veces, claro, entendemos obviamente el bolsillo de ciertas personas que cuesta, obviamente, pero muchas veces entenderlo como una inversión, quizás estoy gastando ahora más para ahorrar quizás cuántos años más, ¿o no? Mira, de todas maneras, yo te diría que hace cuatro años los proyectos no eran tan rentables, pero los últimos cuatro años después de la pandemia, los precios y los costos de los proyectos, de los paneles solares han disminuido en un 50-55% aproximadamente. Exactamente. Eso ha mejorado finalmente la rentabilidad de los proyectos. O sea, si antes se pagaban en ocho, nueve, diez años para una casa, por ejemplo, hoy se puede pagar en cuatro o cinco años un proyecto de ese estilo. Y también, obviamente, entendiendo que hay un incentivo, es decir, si tú vas a inyectar, porque puede ser para autoconsumo, pero los excedentes tú también los puedes inyectar a la red. Ahora, por ejemplo, si ponemos números, ¿ya? Como tú decías, es una inversión. Para una casa normal que consume 250-300 kWh mes, podrías instalar un sistema de uno o dos kW de potencia instalada y eso más o menos te podría costar tres, cuatro millones. Pero va a generar ahorros durante muchos años y probablemente... Se recupera. Y se recupera. Y se recupera al quinto año. Los proyectos solares, los paneles solares tienen larga vida útil. Por lo tanto, al final del día, sí es una inversión, pero tienes que pensar que va a generar ahorros futuros, ¿cierto? Y el proyecto efectivamente se paga. Y también hay subsidios. Por ejemplo, el programa Casa Solar existe. Es un proyecto real y es un programa real. Y eso también genera incentivos para que tú puedas evaluar esta alternativa. Andrea, antes de ir cerrando, solamente una duda. Si tienen el dato de algunos artefactos que consumen más que otros. Nos preguntaban, por ejemplo, por la plancha que de repente se ocupa harto y genera un gasto. ¿Hay alguna diferencia de algunos productos, particularmente la plancha u otros? Mira, el consumo de energía depende de dos factores. De la potencia, es decir, de la capacidad que tenga el artefacto y de las horas de consumo. Tú puedes tener, por ejemplo, un refrigerador, pero va a estar operando 24 horas del día, todos los días del mes. Por lo tanto, es un consumo tal vez interesante. O sea, si ocupamos una plancha, la plancha es como cuando uno básicamente plancha. Exactamente, por minutos. Lo mismo que un calefactor, por ejemplo, o un convector eléctrico. Puede tener 1500 watts, 2000 watts, pero lo importante es cuán prolongado es el uso. Si tú consideras esos dos factores, entonces vas a tener un consumo representativo. En general, en las casas, principalmente, son los consumos de calefacción los mayores. 20, 30%, dependiendo, obviamente, de las horas de uso. Esperar que pase el frío, entonces, para no tener tanto gasto. Andrea Sebulga, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Directora de Energías Renovables y Eficiencia Energética de INACAP. Gracias por venir acá a 24 horas y explicarnos tan en simple muchas cosas que realmente no tenemos mayor conocimiento. Muchas gracias por la invitación. Vale, que estén muy bien. Y nosotros, con esta información, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más noticias.